¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hoy sí se va a subir el video. Hubo dos videos que grabé, güey, y no se subieron, eh. Y la gente se debe quedar así como que, ese bastardo me mintió. Ese bastardo no subió el video. Lo mismo iba a decir el Diego. Pensé que era broma que el Orlando le cayó el FBI. Ah, sí es cierto, güey. A los de Brawl Stars les puse, me cayó el FBI, culos, no voy a grabar. No es cierto, güey. Me fui una pinche fogata. No me acuerdo qué hice, pa. Estos días pasaban dos cosas. Fogata y un concierto. Y ya, güey, o sea, no me cayó el FBI, güey. No me cayó. Pero ojalá me hubiera caído, güey, así. Ay, de espalda y yo de... ¡No, señor FBI! ¡Ay, pendejo! Es que no puse el no molestar, banda. Ah, es del fobis, men. Don pendejo, mandó su turno. Me espantó, güey, me espantó. Ok. Poderes, pa. Poderes, perfecto. Tenemos poderes, men. Goku, dame tu fuerza. Ahí está el peruano navideño. Ver ofertas, gratis. No hay nada gratis, pa. Ya no quiero nada. Aún no consigo. A ver. ¿Qué eventos hay, padrino? ¿Qué eventos hay? Oye, no, que ya se había acabado el pendejo evento de robar tesoros, men. Ladrones del Hotel Nevado. O va cambiando el mapa, men. Va cambiando el mapa. No sé yo, eh. A ver, Brawlers. Jugar con el primo ahí está muy cheto, ¿no? Ajá. ¿Y si sigo siendo el primo, pa? Va. Yo voy a seguir siendo el primo, pa. Este güey ya tiene el fobis legendario. Digo, el Brawler legendario. Ese güey está muy roto cuando da sus últimos golpes, eh. A ver, ¿qué dice el equipo, men? ¿Qué dice el equipo? ¿A qué evento jugamos? Feliz Navidad. No sé qué pedo. La gente del chat es pura gente drogada, men. Así, pura gente enferma. Así de que... Ya no perdieron la esperanza, men. Yo estaba viendo la serie de Merlina, pa. Y yo me siento así. Yo soy alérgico al color. Está bien pendeja, está, men. O sea, yo no sé cómo hacen tan popular cosas bien pendejas. A mí me gusta ese pedo así oscuro y todo el pedo, ¿no? Hola, perros. Estoy vivo. Ok, ok. Me gusta todo ese pedo oscuro. Pero la de este empezó bien pendeja, ¿eh? Ok. Voy a estar en muchísima desventaja ahora que lo veo, pa. Porque el mapa es muy abierto, pa. Y nadie está más abierto que yo. Ok, ok. Voy por el regalo, pa. Pues voy por el regalo. A mí me vale verga. Ya voy por el regalo. Adiós, pendejo. Que te den por culo. Con permisa, con permisa, estúpida. ¿Qué? Ahí te va, pa. Ahí te va. Métala, padrino. Métala por mí. Hazla feliz por mí. A ver. El Orlando ha robado un regalo. Ese soy yo. Ese soy yo y me pueden llamar. Don Chingón ha robado. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Dispara. Golito, pa. Ay, pendejo. Pero si nos metieron uno también, güey. Ok, ok. Bien. Perdimos. No mames. Mis compas no protegieron el regalo, pa. Yo andaba por allá bien chingón robando. Mis compas todos puñetas tragando camotes. ¿Qué pues, papis? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, mis amores? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se los cogieron. Eso fue lo que pasó. Les hicieron el cepso así, sin que se dieran cuenta. Yo allá bien chingón. Miren cómo robo un regalo. De repente, Gigi, el Orlando por puñetas ya perdió. No, banda. Eso es lo que pasa cuando tu equipo, pues, tú estás allá andándolo todo y el equipo anda tragando camote por acá bien chingón. No, yo creo que la tuvieron difícil, banda. Obviamente es muy difícil, este... A mí me ponen en partidas, güey, de mucho nivel porque, pues, yo soy cabrón, ¿no? Se les resubía. Vamos, pa. Vamos por el regalo en chinga. No tenemos tiempo que perder con estos fracasos. Ok, ok. Y si te fijas, ya los espanté. Ya los espanté. Así que podemos ir por el regalo fácilmente. Gracias, papi. Gracias, papi. Yo me lo llevo. Protéjanme. Soy inmortal. Me partieron el hocico, pa. Piro. No, pues, ya valió madre. Ese güey lleva mi regalo ahí, mira. Otra vez, güey, pinche Patrick. Estás tragando camote. Me cae de burger, pa. Andamos por allá robando regalos bien chingón. Y tú tragando camote acá, defendiendo puro culo. No, nuestro defensa sí está bien puñetado. Güey, ese güey cómo pega, eh. Ok, ok. Andamos por acá, viejo. Andamos por acá. Los tenemos preocupados, men. Porque por eso están todos acá. Míralos, míralos. Están preocupados. Vale, perro, vale, perro funado. No mames. Ese güey, ¿por qué pega tanto? Güey, es que primero tenés. Oye, sí es verdad, eh. Primero hay que funarlos, güey. Y luego robar los regalos. Puede ser que me haya equivocado, güey. Puede ser que yo, don Riata, se haya equivocado. Señor semen. Digo, señor seps. Ojo. Pium. No, pues, ya valió pito esto para llevar. Cuí, cuí, cuí. Boxeo, 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 boxeo con gente. Yo. Culero. Ya sé que dice me muero, men. Pero suena a culero. Ok. Entendible. Mira, ese güey está protegiendo bien chingón el regalos. Eso, papi. Ya por fin aprendió a proteger. Ojo, ojo. Yo no tengo tiempo para estar perdiendo aquí, padrino. Ahí nos vemos. No, ya perdí, güey. Ya perdí. Ok, ok. Vieji. No, banda. Sí le estoy cagando yo también, eh. Adiós, mundo cruel, dice. Ok. Ese güey acaba de mandar un misil, banda. Probablemente uno de mis compas acabe fallecido. ¿Cuánto tiempo queda, güey? Dependiendo del tiempo que quede, es si se podría o no se podrá. Ok. Esquivo por acá. Esquivo por acá. Ese pendeje, ¿por qué sigue bien? Esquivo, esquivo, esquivo. Esquivo, esquivo. Gracias por el regalo, padrinos. Ahí nos vemos. Chinguena su madre. Gracias por el impulso, papi. Francesco. Ahí está. Sencillo. Sencillo, papi. Sencillo. Ahora tenemos que meter a la otra. Y ya. Ok. Me mama que ese güey tiene los poderes así random, güey. Y ese está bien culero. Ese pinche poder no sirve para nada, pa. Ok, ok. ¿Le boxeo o le boxeo? A huevo, banda. Pues bueno, al menos pude boxear tantito. A ver si se me recargó la ulti, pa. Eso me podría servir. Ok. Mi compa lo balasearon, pa. Balasearon a mi compa. Ok, ok. Esquivo, esquivo, esquivo. Esquivo, esquivo. Ok. Este pendejo brincó. Este pendejo. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde pendejo? Perfecto. ¡Wii! Ay, pendejo. Se me gastó la ulti a lo pendejo. Güey. Se me gastó la ulti a lo imbécil, pa. Porque me chinga. Ya perdimos. Ya perdimos, pa. Ya perdimos, güey. Me chingaron en el aire, guacho. No mames, Tilly. No mames, Tilly. Ese güey pegaba un chingo, men. Defeat. Y mi compa... Bueno. Bien jugado, papis. Bien jugado. Valió madre. Se hizo lo que se pudo. Oigan, hoy no tengo lag. Sí existe un mundo bello, papis. Sí existe un mundo bello. Ahí nos vemos, Patrick. Ahí nos vemos, Wither. Valió pito. Pero se hizo lo que se pudo, pa. Lo importante es hacer lo que se puede siempre. Esos güeyes estaban muy chetados, claramente. No vi qué fuerza tenían. Pero ira, güey, todos se parecen a mí. El mejor. Güey, qué bonito. Adiós, Patrick. Adiós, papis. Adiós, papis. Adiós, papis. A todos los quiero mucho. ¿Quién sigue culos? Culero. A ver, Luis Ángel. Esta vez espero que sí lo podamos hacer, papi. Esta vez espero que sí. Creo que sí es más importante primero chingarse los enemigos y luego ya agarrar el regalo. Porque me he dejado balasear mucho. ¡Vámonos! A chingar a su madre. Mira, güey. Mira. Yo vivo por allá. A veces vivo por allá. ¿Me quieres ver el miembro? Si te fijas, desde aquí se lo estoy enseñando. Mira, papi. Velo, velo. Velo. Aquí estira. ¿Me lo ves? O sea, el cinturón. Güey, ¿qué estás pensando? Velo, papi. Tú también, señor. ¿Quieres verlo? Aquí, güey. Irá. Ay. Lo entreno, pa. Le pongo una pesita así de 2.5 kilogramos, pa. Y le doy así. Ah. Uno, dos, tres, cuatro. El primo está aquí, eh, perro. Por si tú no sabes inglés, te traduzco. El primo está aquí con voz sensual. Asterisco lo seduce. Está mamadísimo. Ok. Esos güey se dejaron funar muy fácil. No, ma. De neta que si el viejillo le roba el tesoro, pa. Yo voy a ir a chingar. Güey. Creo que el viejillo sí nos está robando el tesoro. No. Siento que se está moviendo. Ahora sí, pincho, es una. Güey, el tesoro se está moviendo. No mames que un... ¡Culero! No mames que un este... No mames que un... No, el viejillo está acá todo funado, pa. Todo balaseado. Ok, ok. Pensé que si no se estaba robando el... Corre, perro. El Luis Ángel, güey. ¿Por qué no agarra el tesoro, pa? Vente, papi. Vente, 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 vente. Yo voy en chinga y te protejo, pa. Yo voy en chinga. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Pásamelo, pásamelo. Bueno, no. Sí, métela, métela, métela. Yo les bailo, güey. Yo les bailo. No, 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 no. Perfecto. Ay, pendejo, me están funando. No me acordaba que no se reiniciaba, papi. No me acordaba que no se reiniciaba. Ok, estos güeyes sí valen puritita ñonga, eh. Porque tienen puro brawler que es de distancia y muy poco daño cuerpo. Ah, me teletransporto, pa. Tienen muy poco brawler que puede aguantar chingadasos cuerpo a cuerpo, banda. Por eso están valiendo quesadilla. Mira, a este güey me lo chingo re fácil. Fion, 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 fion. Culero, culo. Bueno, el viejillo está potente, pa. Ay, qué bonito portal se aventó ahí, pa. Corre, pendejo. Primero se tuvo que haber funado al viejo. Estamos de acuerdo, ¿no? Primero, ojo. Es sotilín, es sotilín, guau, sotilín. No lo mire. Este modo de juego de repente es muy rápido, men. Si te fijas, esos güeyes tenían muchos brawlers que no tenían nada de vida, pa. Entonces nos acercábamos y GG funados. Y nosotros tenemos un frawler, brawlers. ¿Tenemos brawlers qué? Por ejemplo, el mío tiene mucha vida, pa. Entonces cuesta trabajo que se lo fueran y puede ir por el regalo. Esta porca pega un chingo. Y este güey, pues no sé porque nunca lo he jugado. Pero parece que... Ah, y es el que más rango puede llegar a tener, ¿no? Si se queda tieso. Entonces sí necesita buena puntería, banda. Esa de la que yo no tengo. Necesita buena esa de la que yo no tengo. Y el portal que puso ahorita era muy chiquito, ¿eh? Lo cual quiere decir que le mide 2. Digo, lo cual quiere decir que, este... Pues el portal depende, ¿no? Ahí te voy, padrino. El primo es here, pendeja. No mames, ¿cómo pega ese güey? ¿Será escopeta, güey, lo que tiene? Pero bueno, eso me ayuda a recargar la ulti. Así que no está tan mal. Espero que este güey en blanco y en el warmen siempre esté protegiendo acá atrás. Ok, ok. Buena hipa. Ese güey usó el poder de... Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Me chingo, me chingo. Y me chingo. Y te chingué, pero me chingo. No quiero usar mi ulti ahí, güey. Porque si rompo esa pared nos quita ventaja, ¿eh? Si rompo esa pared nos quita ventaja. Ok, ok. Estoy aquí, culos. Estoy aquí. Estoy aquí, primo. Ándele, perro. Ándele, perro. No le doy, no le doy, no le doy. No le di, no le di, guacho. No le di, nada más. Nos van a robar el tesoro, pa. ¿Saludos? Es que ¿por qué se fue a robar el tesoro si nos están cogiendo, men? Eso sí no lo entendí, ¿eh? Ojo, ojo. Buena ahí, buena ahí, buena ahí, buena ahí. ¿Por qué se fue a robar el tesoro si nos están cogiendo, pa? ¿Por qué se fue? ¿Fune? ¿Por qué se fue? Ok, me chingo este puerco, me chingo este puerco. Perfecto, perfecto, perfecto. Ese güey se teletransportó. ¿Quién sabe a dónde? Vámonos en chinga, vámonos en chinga. No, el pendejo portal, men. No lo vi. Men, es que ¿por qué? Bueno, mejor me callo porque yo también la cago en chinga. Pero es que si están chingándonos bien horrible, pa, ¿por qué te vas a robar el tesoro, vieja? ¿Por qué? ¡Cui! ¡Primo! Inga, tu madre, qué buen portal se aventó, ¿eh? Para salvarse el culo ese. ¿Qué? Ok, ok. Fune. Pichipuerco. Protégeme, güey, protégeme. Escucho borroso. Ok, ok. Vamos rápido por el de ese, pa. Vamos rápido por... Buena, papi, buena. Yo te cubro con mi cuerpo hermoso y sensual. Corre, perro, corre, corre. Tiro, meteorito. ¿Y el regalo, men? ¿Y el regalo, men? ¿Por qué lo tiró? El güey tenía que haber corrido con el regalo y lo tiró, pa. Métela, métela, métela. Nos están robando el tesoro. Nos están robando el regalo, güey. Deténgan ese pendejo, deténgan ese pendejo, deténgan. No, ya valió por honga. Ya valió por honga. ¡Güey! ¡No! Es que no, güey. Es que no. Pero... El puerco ese yo no sabía que me fue una tan fácil, ¿eh? Pegó un chingo, anda, el legendario nuevo. Pegó un chingo, pa. Y yo todavía no lo consigo. Bien jugado. Bien jugado. Ya jugamos dos con estos también, ¿no? Ahí nos da más perre. ¿Qué dice, pa? Bien jugado. La neta... La primera estuvo muy buena. La segunda... Pues, ¿qué te puedo decir? Pa, tú te fuiste por... Ni te menojes, pinche Luis. Te fuiste por el regalo. Mientras nos estaban dando una turbofollada. Y, pues, todavía te enlajas, papi. Pues, ¿qué te pasa? Pendej. El Chester bien roto. La neta, sí, güey. La neta, sí, güey. El Chester está bien roto, ¿eh? Adiós. El Chester sí está bien roto, pa. Pegó un chingo. ¿Qué dice? Qué raro. Orlando no subió los videos, pero solo nos queda esperar. Así es. Ya ni los moderadores del Brawl Star podemos hacer alto. Es que, güey, pues... Así pasa, pa. Tenía una crisis... ¿Eh? Existencial, banda. De repente me vi el pilín y vi que no me medía 3. Les me medía 2.5. No podía subir videos así, pa. Algo dentro de mí se rompió. Ah. Fin. Todo tiene... ¿Por qué nadie está mandando partida, pa? Ya nadie me quiere, ¿verdad? Arre. Fin. Todo tiene un fin. Aceptamos al Prisecat. Menos el fuego de mi chile. Este... Nadie me está mandando, güey. Yo creo que ya se murieron todos. Tal vez sea un buen momento para pararme y reflexionar sobre lo que estamos haciendo aquí. A mí me gusta mucho... Ajá. Hola, perros. Hola, Patrick. Hola, Witherbox. Creo que con el Patrick ya había jugado, ¿no? Y con el Witherbox también, de hecho. Bueno, yo estoy listo, pa. Denle. Total que ese güey trae el Chester, chetos. Si lo usa bien, güey, es una arma de destrucción masiva. Si lo usa mal, es ese güey. Ojo, ¿qué es esto? Ah, perros. Estamos en fucho. Bueno. Bueno. Permiso. Voy. Ainga, tu madre. Lo intentamos. Ustedes sigan resistiendo, papis. Ahorita llego y lo salvo. Ya tengo la ulti, yo creo. Bueno, creo que no. Creo que no tengo ni mal. Ok, ok. Tiro meteoritos, pa. Tiro meteoritos. ¡Ale, puerco! ¡Ale, puerco! ¡Ale, puerco! Me stuneo, pa. Me stuneo. Me stuneo. Mamá huevo. Eh, buena, buena, buena. Güey. El primo. Te protejo con mi cuerpo sensual. Ok. Vámonos, 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 vámonos. Ah, me quería chingar. Me quería chingar. Ese güey me quería chingar. Bueno, ya mamamos, creo. Ok, ok. Protejan esa entrada, papus. Buena, Patrick. Buena, pendejo. Yo me vi el mundial, güey. Yo soy fan de Messi. Güey. Meteorito ahí, pa. Se pelan de mi meteorito. No pasa nada. El meteorito es bueno en veces para controlar mapa, eh. Ok. Se pelan de nuevo de mi meteorito, papi. Y robo terreno, eh. Ok, ok. No mames, qué funada. Qué funada, güey. Es que sí está muy feo, men. Está muy feo ser primo en mapa abierto, eh. ¿Dónde está el balón, papi? Ok, ok. Ahora es mi turno de frenar a este perro. Lo freno, lo freno. Se hizo lo que se pudo, güey. Pues tenía mucha vida. Show time. Fion. El primo rompo aquí, pa. No sé de qué sirve, pero yo rompo. Me chingaban otra vez. Güey. Está valiendo ñonga, pa. Pero rompí ahí, eh. Eso nos da un camino directo, men. Así, hacia el enemigo. Y eso está bien. Y eso está. Yo te ayudo, pa. Yo te ayudo. Me cubro por acá. Me cubro por acá. Me chingo este, me chingo este. Perfecto, perfecto, perfecto. Güey, 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 güey. En chinga, fun. Ah, me la paró. Miren. Yo, yo, yo le paré el taxi. Ayúdame, fun, a esta pendeja. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Inga, tú no tengo vida. Inga, tú no tengo vida. Men, 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 men. No hay vida. No hay vida social por aquí. Te esquivo, te esquivo, pendejo. Payaso de mierda. Güey, güey. Órale, perro. Órale, perro. Te crees un cu... Me stuneo, pa. No sabía que yo podía hacer eso, pa. Güey. Ahí, pues, me agarraron, llegaron por todos lados. Banda, me agarraron cagando. Bueno. No pasa nada, pa. Se volvieron invisibles, eh. Forfaina en forro. Necesitamos recuperar, pa. Necesitamos meter una. A ver. Güey, güey. Entre más metas, mejor. Vencha, vencha. Y justamente le salió el poder que... Métela, pa, métela. Ok, ok. Dale, dale. Tienes el golpe para fun... Ya se me trabó. Y ya se quedaron besándose, pa. Deberían besarse para romper la tensión. Estaba muy cerca, güey. Ahí ese güey. Ok. Pásamela a mí, papu. Pásamela a mí. Pásamela. No, perro. A ver. Once segundos, banda. La tengo. Fion, 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 fion. Voy por el medio, voy por el medio, voy por... Quítate, pendejo. Quítate, pinche Chester. Mierder. Quítate, Chester. No, pues, no se pudo, pa. Valió por honga. Es que, güey, pegan mucho, men. Pegan mucho. Y yo no pude hacer nunca nada, pa. Así es lo que se pudo, pa. Yo creo que soy un gran ju... Nada más ganamos una hoy, ¿verdad? Es más de lo que gano siempre yo. Estamos bien. ¡Ojo! ¡Ay, gracias! Bien jugado, bien jugado. Me voy suerte. La verdad es que estamos valiendo huevo. No sé para qué. Dale, pues. Une ya, une ya, güey. ¿Cuál me voy suerte? Une ya, une ya. Une ya, une ya, une ya. Es que no puedo quedarme así, banda. Necesito meter... Ok, aquí hay mucha destrucción, banda. Déjame cubro tantito. Al rato vuelvo. Al rato vuelvo. Ok, este pendeje se creó un culo, ¿eh? Mamá, güey. No, güey, no me puedo mover rápido. No sé por qué. Men, 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 men. ¿Cuí? ¿Cuí? Ok, ok. Meteorito ese güey. No le cae. Perfecto. Voy por el balón, pa. Voy por el palón que se están mamando. Ok, el pendeje. ¡Tinga, tú! ¡Cuí, cuí, cuí! Nos tiró rayitos, güey. Digo, ajá. Esa la metió. Esa. Men, estaba muy herida ya. Yo, men. ¿Cómo iba a proteger eso si estaba súper herida? Ok, espérate, pa. Déjame cómo está dañito, pa, para recuperar el skill. ¿Cuí, cuí, cuí? Ok, ok. La puerca venenosa se nos está acercando por allá. Ok, ok, ok. Yo voy, yo voy, yo voy. Agarramos terreno, papu. Agarramos terreno. ¿A dónde? Ay, Patrick. Te mide tres, perro pitudo. Ok, ok. Yo voy por acá, pa. Yo voy por acá. No voy a permitir que nos roben terreno por acá. Me chingo a este pendejo. Ahí está. La tengo, vieja. La tengo. A un lado. Perros. Ojo. Ah, me la pararon, men. Che, vieja cachona. Este, me la pararon, men. Me la pararon, pa. Ay. Ok, ok. ¿Cuí? El primo. Y sí. Ok, primo todo pendeje, brinco todo puñetón, eh. Ok, ¿cuí? La paso para allá, pa. Vámonos para acá, vámonos. Me la pegaron, güey. Perdóname. Inga, tu madre. Cuántas explosiones que es sexy, pa. Ok. Ese güey va bien enreatado. No sé por qué, eh. Ok, ok. Ustedes pueden, papis. Céntrenmela. Céntren. Arre. Vengo hacia acá. No mames, detengan ese pendeje, por favor. Bien, 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 bien. Y el balón, papu. Voy directamente hacia allá, eh. Ahí nos vemos, perros. Ahí nos vemos. Ahí. Quitese, señora. Ahora, gaste un chingar. Bueno, no se pudo. Tenía que haber tirado el balón y usar la ulti ahí en corto, eh. Eso tenía que haber hecho y no lo hice, pa. Pero no porque no supiera, sino porque quería ponerle más dificultad al juego. Vamos ganando por mucho. ¿Dónde están los puercos estos? Tú tranquilo, papi. Tú tranquilo. Ahorita brinco, brun. Vale, perros. Eh, perro, le robé el gol, ¿viste? ¿Viste cómo le robé el gol? El roba goles, güey. Sí soy, sí soy. Una riata yo, voladora. Me robo los goles, güey. Bien jugado. Ahí nos vemos. Ahora sí. Gracias, Patrick, por dejarme robarte el gol. Me voy suerte. Me voy suerte. Ah, ya les puse, ¿verdad? Ahí nos vemos, bye. Chao, chao. Soy el mejor. Eh, ajá. Ahí nos vemos, banda, bye. Chao, chao. Culón.